Porsche Vision 357 Porche Vision 357, celebrando 75 años de Porsche Este 2023 se cumplirán 75 años desde que el primer Porsche llegó a las calles y el Vision 357 es un homenaje al pionero de esta historia El 8 de junio de 1948, el primer vehículo con el nombre Porsche recibió su permiso de circulación el 356 Nº 1 Robster, momento que la marca considera como su fecha de nacimiento Eso quiere decir que este 2023 Porsche cumple 35 años para lo cual realizarán algunas actividades y han presentado el 357, una visión de lo que hoy sería el carro soñado de Ferry Porsche Tomando como base el 356, Michael Mayer, vicepresidente de Style Porsche dice que con el Porsche Vision 357 hemos creado un regalo de cumpleaños muy especial Subraya la importancia de nuestro ADN y diseño basado en el 356 Es un intento de combinar el pasado, el presente y el futuro con coherencia con proporciones que recuerdan a su arquetipo histórico y detalles que anticipan rasgos futuros La base técnica para el Porsche 357 fue el Cayman GT4 RS pero sin duda la más interesante de este modelo es su diseño que como mencionamos más arriba es una interpretación de lo que sería el carro soñado de Ferry Porsche en la actualidad Por supuesto la silueta clara deja ver esa clara inspiración en el 356 que se refuerza con detalles como el panorámico curvo el guiño de la parrilla trasera que incluye una tercera luz de freno o hasta la combinación de los colores gris helio metalizado y gris gribola metalizado que según Porsche evoca tonos populares en la década de 1950 Finalmente este 2023 Porsche también celebrará 60 años desde que el 911 debutó en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt En septiembre del 63 y el 10 y 11 de junio se celebrará el centenario de las 24 horas de Le Mans carrera en la que Porsche cuenta con el honor de ser el único fabricante que ha estado representado ininterrumpidamente desde 1951 ¡Suscríbete al canal!